Buenas tardes hermanos, quiero testificar para engrandecer la obra de mi Padre Celestial, que durante la pandemia yo perdí mi trabajo, pero tenía promesa de que todo iba a salir bien, de que el Señor me iba a prosperar y fue así como a los dos meses y medio de estar sin empleo, pude recuperar mi puesto de trabajo y me llamaron a mí en lugar de agente para el mismo puesto de trabajo que tenía más experiencia que yo. Y también yo vendo coches, vehículos, y el Señor me dijo que me iba a prosperar porque estoy vendiendo igual o mayor número de unidades de automóviles que antes de la pandemia estando en el contexto actual de pocas ventas en España. También me dijo el Señor que iba a estar cambiando una varona de mi sangre y es así como veo cambios muy positivos en mi madre y que esta varona iba a estar firmando documentos muy importantes y a pesar del contexto y de la pandemia hemos podido vender en un alquiler con opción a compra la casa de mis padres aun estando la economía a la baja. Además me dijo que estaría cumpliendo los anhelos de mi corazón y veo que capricho que imagino es capricho que Dios me cumple y no me ha dejado nunca. También me dijo que estaría cuidando de los míos y es así como nadie de mi familia ha sido contagiado durante el confinamiento y así ha sucedido como el Señor ha dicho y mejor y esto lo testifico para engrandecer el nombre de mi Padre Celestial. Buenas noches hermanos, quiero testificar para darle la gloria y la honra a mi Padre Celestial. El Señor me decía en profecías pasadas que Él estaría cuidando de mi pequeño y es así como vi su palabra cumplida, ya que mi pequeño se encontraba jugando en mi habitación y sin querer dio un golpe al armario, cayéndole encima de un espejo de grandes dimensiones y rompiéndolo en su totalidad. Al oír el golpe, mi esposo y yo nos dirigimos a la habitación encontrando al niño con el espejo roto en su cabeza. Procedimos a quitarle el marco y todos los trozos de cristales y es así hermanos como al limpiarlo nos dimos cuenta que no tenía ni un corte ni rasguño y es así como veo su palabra cumplida. También me dijo el Señor que estaría estudiando, que me daría inteligencia y el tiempo para hacerlo. Así es como Dios organizó mi horario para poder llevar mi hogar, el trabajo y los estudios y permitiéndome las mejores notas de la clase, que me estaría dando prosperidad y que me multiplicaría los dineros para ayudar a mis seres queridos y veo su palabra cumplida. Y por último hermanos, quiero testificar que el Señor me dio una experiencia que al terminar el estudio bíblico del domingo, Dios me decía que le estarían devolviendo el trabajo a mi esposo, que no me preocupara y es así hermanos como yo guardé esa experiencia y al día siguiente hermanos a mi esposo lo llamaron para decirle que le devolvían su trabajo. No solo eso, mejorándole las condiciones y los horarios y todo lo testifico para darle la gloria y la honra a mi Padre Celestial. Testifico para engrandecer y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y exaltar el respaldo que recibe nuestra amada hermana María Luisa a través de nuestro Dios en medio de aquellas oraciones y profecías que nos han cobijado a todos durante estos meses de pandemia. Hace un tiempo el Señor hablaba a través de nuestra hermana María Luisa y decía que no nos preocupáramos por nuestros seres queridos porque Él los estaría guardando. Mi padre que reside en Colombia, él en el mes de junio laboraba normalmente hasta que un día se enfermó de una pequeña gripa, por lo cual sus encargados, sus jefes se angustiaron, se preocuparon pensando que él podría estar contagiado de este virus y a los días lo despidieron sin ninguna causa justificada. Mi padre se angustió mucho ya que él es el único sustentador de su hogar, más yo le animaba y le decía que buscara al Señor, que confiara en Él, que le orara y le pidiera porque Él sería el único quien le iba a sustentar. En todos estos meses nada les ha faltado, Dios ha provisto el dinero necesario en cada momento y los alimentos les han llegado en medio de sus puertas. También hace unos días él recibió una llamada en la cual uno de sus compañeros le decía que habían seis personas que se habían contagiado de este virus en medio del trabajo y es así como hemos visto la misericordia de Dios que lo ha guardado de contagiarse puesto que en este tiempo que no ha trabajado ha estado en su casa y el Señor la ha protegido. También quiero testificar que el Señor hablaba que nos estaría dando sueños y es así como el Señor me ha permitido durante estos meses sueños de mucha edificación y consolación en medio de mi vida para cada día ser mejor para Él. También testifico que nada nos ha faltado en medio de mi hogar. Antes el Señor ha provisto todo lo necesario a mi familia y a cada uno de ellos y en todo momento nos ha dado lo necesario para pagar nuestros gastos y nuestros alimentos. También testifico hermanos que el Señor a través de una oración que daba nuestra hermana María Luisa me sanó a mí y a mi hermano de una dificultad que estábamos viviendo y era que nuestro cabello se estaba cayendo abundantemente. En medio de esa oración la hermana específicamente oró por aquellas personas que tenían su caída de cabello y es así como yo le pedí al Señor por mí y por mi hermano y le pedí que nos sanara porque solamente veía que él podía orar en estos momentos y fue así hermanos como al día siguiente yo sentía una presión en mi cabello, en mi cuero cabelludo la cual no era normal y inquietada le pregunté a mi hermano si él también sentía esa presión en medio de su cabello a lo cual me contestó que sí y fue así como yo me di cuenta y al pasar de los días que la caída del cabello había disminuido notablemente y he visto durante este tiempo como el Señor cumplió sus palabras y como nos ha sanado a mi hermano y a mí. Todo esto lo quiero testificar para engrandecer el nombre de nuestro Señor y para agradecerle a usted hermana María Luisa su cariño, su dedicación, todo su amor y su entrega hacia la iglesia, hacia cada uno de nosotros porque el Señor nos ha mirado con misericordia gracias a usted, que Dios los bendiga. Hermanos, el día 23 de septiembre en el municipio de Puerto López Meta en el lugar donde labora mi esposo ocurrió un trágico accidente donde colapsó una tolva de 120 toneladas de arroz lamentablemente dejando cinco fallecidos. Este día mi esposo muy normal se alistó para ir a laburar igual yo organizando su desayuno. De repente sentí fuertes molestias lo cual se lo manifesté y él decidió pedir permiso para cuidar de mí. Para mí fue un poco extraño hermanos destaco y resalto que nunca había sido motivo este para que él no fuera a laburar. A las tres y media recibimos la noticia de lo ocurrido. En ese momento comprendí que el Señor puso el sentir en mi esposo de quedarse en casa. Por medio de su misericordia y de su amor le guardó y le protegió. Testificó para exaltar y glorificar su infinito amor que tiene para con nosotros. Para la honra y gloria del Señor que el Señor en su santa profecía me decía que le pidiera y que le clamara en detalle, que le clamara por ese pequeño que él se estaría glorificando siempre en el último momento. Es así hermanos que mi hijo desde el mes de febrero empezó a colocárselo el labio de arriba morado. Los médicos pues le enviaron unos exámenes y todo salía bien. Continúa así y en el mes de abril le envían un tal de toras donde la neumóloga lo revisa y me dice que mi hijo tiene una enfermedad intersticial obstructiva polmonar que es una enfermedad que es muy progresiva, que no tiene cura ni hay tratamiento para eso que lo único son unas inhalaciones pero que en sí que ella me fuera a decir que esa enfermedad con tal tratamiento se iba a curar, no. Esa enfermedad pues cada día se iban dañando más los pulmones de mi hijo. Le envió una serie de exámenes como entre esos unos exámenes especializados del pulmón y lo remitió para cirugía pediátrica para que le realizaran una biotia de pulmón si tenía algo más en el pulmoncito. Es así hermanos que al día 10 de junio al llevarlo ya al control ya estaba todo listo para que mi hijo entrara a cirugía para que le realizaran la biotia de pulmón y la neumóloga se quedó sorprendida, sorprendida hermano, ya miraba los exámenes del pulmón de mi hijo y decía que esto que había pasado, que esto era increíble, que ese exámen hubiera salido o sea prácticamente normal, que no, es que eso está normal, era sorprendida y yo llegué y le dije ¿qué pasa doctora? y me dijo ¿están más, doctora qué pasa? ¿están más, esto, más graves mi hijo? dijo no, su hijo no sé qué pasó pero el pulmón está súper bien en vez de desmejorar su hijo mejoró muchísimo con decirle mamá que biotia ya no le vamos a hacer a su hijo, ya su hijo no necesita biotia yo le dije yo sí sé qué pasó, el señor se glorificó, el señor mi hijo que le pidiera en detalle yo le oré y le clamé y Dios hizo la obra dijo pues sí, eso sí puede ser solamente un milagro de Dios porque la enfermedad destructiva intersticial pulmonar es degenerativa cada día va desmejorando la calidad de vida del paciente y veo que, mire, es que mide ese examen leve, normal o sea le salió más normal, o sea le salió más normal de lo que yo creía su hijo tiene algo muy, muy mínimo quiero testificar para la honra y gloria del señor que el señor hizo la obra